La venezolanidad es el resultado de los conocimientos, las formas de organización, de nuestro sentido de comunidad, de cómo nos relacionamos con la madre tierra, con nuestros ancestros y tradiciones, en fin, de nuestra cultura. Todo ello íntimamente relacionado con la biodiversidad, es decir, con el estrecho contacto que se genera entre las diferentes formas de vida. Conscientes de esta realidad, en Río Verde no solo fomentamos la protección de fauna y flora, sino también de nuestra identidad cultural. Muestra de ello es la participación de Río Verde en la celebración del Día de San Juan Bautista en la costa central de Venezuela, específicamente en la zona de Nayguatá. El 24 de junio es el día más largo del año, posterior al solsticio de verano. Ese día, en los estados centrales Aragua, Miranda, La Guaira y parte de Carabobo, entre otros estados de Venezuela, se celebra una fiesta que reúne infinidad de devotos. Se trata de la fiesta de San Juan Bautista, antigua tradición en la que se realizan diferentes actos religiosos y culturales. No es más que la celebración del nacimiento del santo, único santo junto con el niño Jesús al que se le celebra el nacimiento, y reúne una nutrida participación de devotos. Esta fiesta coincide con la llegada de las lluvias. En Nayguatá, esta tradición tiene la particularidad que se celebra a San Juan Bautista niño. Todo empieza muy temprano en la mañana del 23. Los fieles, amigos y vecinos comienzan a llegar con las ofrendas florales para decorar el altar en la casa de la familia Corro, custodia del santo desde hace más de 150 años. Mientras tanto, en otras calles del pueblo, los tamboreros empiezan a poner a punto sus instrumentos. La mañana del 24, muy temprano, el santo es llevado a la iglesia donde se le oficia una solemne misa. Él es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez concluida la misa, empiezan los repiques de tambores y el santo, en procesión, empieza el recorrido por las calles del pueblo. Donde es colocado en un altar con las ofrendas para que los creyentes puedan adorarlo y pedirle o agradecerle los favores recibidos. Mientras tanto, en la calle, permanecen los devotos al son de los tambores que siguen sin parar y hacen contonear las caderas de las mujeres que se acercan y le bailan al santo. Así, al ritmo de tambores, bebidas y bailes, continúa la fiesta en homenaje a San Juan Bautista. Porque conocer es proteger. Gracias por ver el video.